Y hoy tenemos más, persiguiendo a los corruptos siempre, de cualquiera sea, del bando que sea. Lo que pasa es que todavía hay un montón de corruptos en archivo que hay que ir sacando, y los que vendrán, y después empezamos con otros. Pero hasta viene como, no me abras un yogur si hay uno empezado. Ya el kirchnerismo está empezado, así que hay que seguir investigándolo. Primero, Grandes Quilombos en Formosa, con el tema de los campos de concentración, la explicación cremosa de Cafierito, no sé por qué se me ocurre decir, es cremosa esa explicación. Él aprendió eso de su abuelo, el abuelo te explicaba cómo te había cagado de 27 formas diferentes, y terminaba hablándote de boca. Era un capo el abuelo, la verdad que era un maestro de la política. Porque el arte de la política no es cagar a la gente, el arte de la política es convencer a la gente. Estos creen que la política es cagar a la gente y cagársele de risa a la gente, se confunden, son tan rústicos y ordinarios, que se creen que cagando a todo el mundo que no es, y ayudando a los que son, hacen política. Cafiero fue uno de los grandes emblemas del peronismo, que era un contemporizador y de esa gente que jamás hubiese permitido una grieta, porque tanto el bisonte, alende, como el colorado, ¿cómo era que se llamaba este comunista al colorado? ¿Altamira? No, flaco, antes, en los 80, 70, 80, que era vecino mío en Acasuso. Bueno, como Alfonsín, como muchos, eran contemporizadores, o sea, que sabían que la misión de ellos como políticos, fíjate la diferencia, era pelearse... ¿Quién? No, Ramos, Abelardo Ramos. Sabían que se podían pelear hasta que no salga sangre. O sea, es como, nos peleamos, pero un poco. Pero el país es fundamental, la república lo primero. Grandes políticos con los que yo he amalgamado mi militancia, ¿no? Claro, Lasky, como era este que fue ministro de Economía, que era de Tandil, que fue ministro de todo, porque era el último hombre con cintura que tuvo el... Pugliese. Entonces, bueno, políticos que vos los largabas a hablar y te convencían. El último creo que fue Carlos Menem, que fue el hombre contemporizador que vos lo empezabas odiando y lo terminabas amando. Y después vino esta raza nefasta, descruchantes y chorros, que creen que dividiendo pueden gobernar, ¿no? Dividir y reinarás. Y vino este invento de la grieta y la lucha y la pelea. Y mi estornudo. Entonces, no sé por qué llegué acá, pero quería decir que hoy no nos gobiernan políticos, hoy nos gobiernan sinvergüenzas. Hoy estamos gobernados por chantapufis, que bien podrían ser vendedores de autos usados en la avenida Avellaneda, bien podrían ser vendedores del quitamanchas que no quita manchas, o de la plancha que no calienta. O sea, podrían ser vendedores del sprayet, pero nunca políticos, ¿no? Porque la política es el arte de manejar el bienestar de la gente. Y ellos han hecho de la política el arte de afanar y enriquecerse y manejar su bienestar. Ayer yo escribí una nota sobre Radio 10 y el programa de Cocosili y la bochornosa. Y yo aclaré en la nota que no era porque están a la misma hora, me chupa un huevo. Porque cuando tenés talento, responsabilidad y coherencia, ganás. En ese afán desmedido... A ver, lo de ayer fue una experiencia piloto en Radio 10 en el programa de Cocosili, que además copió el nombre nuestro, pero no al medio, no sé qué, creyendo que no, puede hacer algún daño. Fuerte al medio, sí. Fuerte al medio. Creyendo que con un corrupto como columnista, en una radio de corruptos, que son de Sousa y Cristóbal López, que acostumbran a no pagar los juicios laborales, y según, dicho hoy, me llamó un tipo de C5N que labura en C5N, pidiendo me laburo, y me dijo que no solo no lo iban a indemnizar por echarlo, sino que además tuvo que estar bancándose las embestidas de un gay que maneja la historia, porque si no se podía acostar con él, lo iba a volver loco. Apa. Grave lo que le iba a dar. Eso es acoso. Eso es acoso laboral. Le dije, ¿por qué no hace juicio? Y abuso de poder. Dice, no, porque tengo miedo. Ese es el kirchnerismo. Ese es el kirchnerismo. Acoso, acoso laboral, abuso de poder. Dice, ahora se está comiendo a otro que lo mandó a Rusia. Lo tiene como elegido, ¿no? Que fue con el vuelo de Aerolíneas. No tengo idea. No sé por qué no miro ese canal. Pero ¿sabés qué pasa? A mí, personalmente, me han hecho daño. Y lo peor que puede pasar es hacerme daño, porque yo te voy a dañar. Pero no con falacias, ni con inventos, ni con carpetazos, ni con echarte a Navarra en los pasillos a tirar trompada. Con la verdad. Con la verdad. Entonces, ayer, cuando Jarví debajo del Mercedes con chofer y le abrieron la puerta y bajó con la galera saludando, sentí que me tocaban el culo y me decían, te estoy tocando el culo. Pero a mí, no como hombre de radio, sino como ciudadano. Esa promiscuidad que tienen, ese berretismo que tienen, esa forma de... Son como esos grasas que están en una estación de trenes y cuando pasa una chica juegan a ver quién le dice la mayor grosería por la impunidad que no les va a pasar nada. Ellos creen que tienen impunidad que no les va a pasar nada. Y mi batalla personal desde los medios es que les pase todo. descubrir lo que ganan, la pauta, cómo se afanaron la guita, cómo le pagaron a los jueces para salir en libertad, no callarme absolutamente nada. ¿Por qué esto, muchachos? No es una guerra. Es una batalla por la república. Donde tenemos que poner las bolas arriba de la mesa y jugarnos enteros porque ya estamos heridos y hay mucha tropa lastimada. Y a lo mejor me hicieron mal las películas de Mer Gibson donde le dicen si pedís disculpas te salvás y él grita libertad y le corta la cabeza. Estamos en la batalla final de salvar la república o dejarla en manos de los inmorales. Este año va a haber elecciones y fíjate que yo jamás voy a hablar en la vida porque lo detesto, lo odio de golpe, como hacían ellos con Macri, de que se vayan del helicóptero. No, no, no. Hay que apoyar a Alberto que en esto no tiene nada que ver. Alberto es un tipo que está haciendo lo que puede y puede nada. pero hay que defenderla de esos sinvergüenzas enriquecidos a costa de latrocinio y de afanos al Estado que hoy conservan el poder de poder apoyar desde algunos medios de comunicación a los delincuentes. Y vos fíjate que de haber existido algunos medios Al Capone hoy estaría manejando Estados Unidos porque todos diríamos que era el hombre que con un poco de alcohol calmó los nervios de todo y que gracias al whisky trucho del Capone no pudieron ir a la guerra porque estaban todos en pedo. Entonces, como Estados Unidos se sacó de encima del Capone y como Estados Unidos se sacó de encima de Jofa cuando Jofa quería sindicalizar a Estados Unidos para someterlo a los sindicatos truchos de la mafia y nosotros en cambio de Comperón en cambio de terminar con los truchos los engordamos le dimos poder y hoy tenemos lo que tenemos un dueño de Garbarino un dueño de Canal 9 un dueño de los canales de las pautas de la guita del manejo yo con una utopía media media Luther King tuve un sueño creo que todavía con alguna palabrita se puede despertar alguna persona por eso no sé si les voy a ganar pero les quiero molestar quiero que les duela quiero que a Jarvines les queda un poco de vergüenza que creo que absolutamente no no se baje más de un Mercedes negro en una radio que ha cagado a todos sus empleados comprada con plata que no se sabe de dónde vino con un dueño que no se sabe si este está ferro al que la FIP le perdonó 18 mil millones de pesos con una galera saludando como si fuera un gracioso cuando en realidad o Jarvide vos sos un gran pelotudo que lloraste en este micrófono diciendo que te habían agarrado el cogote para liberar a Néstor Kirchner y lloraste como 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 un cagón entonces por más que te vayas a hacer gracioso un programa de radio en polémica en el bar para todos los argentinos sos un papelón de la justicia y un gran cagón entonces si te quieren cambiar la imagen por el favor que le hiciste a Néstor de perdonarle los 500 millones que perdió el sur este hacelo de otra forma opiná de justicia si algo sabés